hola hola buenas tardes bienvenidos a un nuevo vídeo bueno en esta ocasión les voy a hacer el cierre de los ahorros del mes de abril 2023 pues vamos a ver cómo me fue este mes espero que no tan mal recuerden que me fui de vacaciones y esos días no re pero en cuanto regresé pues trate de seguir ahorrando no me puse al corriente porque pues era imposible porque hice gastos pero seguía ahorrando vamos a ver cómo me fue bueno pues primero vamos a ver lo de él el sobre de aguinaldo vamos a verlo primero bueno pues aquí en el sobre de aguinaldo tengo la cantidad de 700 pesos pero no es todo esto lo que ahorré sino que voy a restar lo del mes de marzo que aquí mismo está vamos a ver cuánto fue lo del mes de marzo en el mes de marzo tuve un aguinaldo de 400 pesos fue lo que ahorré y ahora tengo 700 pues nada más hago la resta entonces son 700 menos 400 300 pesos y aguinaldo ahora pues vamos a ver el reto de del mes que es este aquí tengo anotado el mes de abril los días que ahorré y pues los voy a sumar y de acuerdo a lo que me salga pues va a ser lo que ahorré sobre el reto del mes el reto del mes pues es para gustitos para salir a comer o comprarme alguna chacharita bueno pues ya sumé y me salió un total de 244 pesos fue lo que ahorré en el reto del mes de las chacharitas ahora voy a hacer hacer el conteo de los 100 sobres estos son los sobres del mes y pues los voy a contar todos y voy a ver cuánto es bueno pues ya hice el conteo de los 100 sobres y me salió un total de 854 aquí lo voy a anotar y también voy a poner el el reto del año y también voy a poner el de los 5 sobres recuerden que en los 5 sobres que le estaba poniendo 20 pesos también los voy a poner y ahorita voy a hacer el conteo aquí tengo el reto de los 5 sobres y aquí en este bote tengo el reto del año voy a hacer primero el de los 5 sobres pues aquí en este sobre tengo 60 pesos y les recuerdo que a cada uno de estos sobre le puse la misma cantidad o sea que va a ser 60 por 5 pues entonces da la cantidad de 60 por 5 300 fue lo que ahorré en el reto de los 5 sobres ahora voy a hacer el conteo del año para este reto yo estaba señalando aquí con tinta azul lo que iba ahorrando con el cambio y pues los voy a sumar todos y para ver cuál es la cantidad que me salió pues en el reto del año ahorré la cantidad de 311 pesos para eso vamos a hacer un total de pues ya hice la suma de 2009 es la cantidad que ahorré este mes de abril dos mil nueve pesos y también tomando en cuenta que no he contado estas monedas esta la voy a contar hasta que llene la botella completamente así que pues estoy muy contenta y satisfecha porque a pesar de que no ahorre tanto como debió ser faltaron como unos 10 días que no re pero llega llegué a la cantidad de 2009 y esos son muy buenos la verdad estoy muy contenta bueno pues muchas gracias por acompañarme en este vídeo y acompáñenme en mis nuevos retos de mayo dios les bendiga y nos vemos en un próximo vídeo bye